¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bueno, esto es un video de prueba, así que vamos a ver cómo sale según la calidad y si gano o no, lo voy a subir a mi canal. Bueno, a ver, veamos. Yo lo que mayormente hago es caer a las casas donde no cae tanta gente, como pueden ver, por ejemplo, ahí abajo va a estar minado de usuarios, así que voy a caer ahí, a ese punto que se ve. Voy mejorando la caída de a poco. No hace mucho me descargue el juego y quiero mandar un saludo a Mirko, mi primer suscriptor, Mirko Paredes. Pueden seguirlo también. Y bueno, a ver, por el momento estoy agarrando las armas, no precisamente las que yo uso siempre. Tengo que encontrar una SCAR y una MP5. Pero bueno, mientras tanto, lo importante es armarse, ¿no? No voy a ir alejando las cosas por si llega alguno y tengo que combatir contra él. La M4 no es mi preferida porque lo que hace es tirar en ráfaga y eso a mí no me gusta mucho. Es bueno en cierto punto porque hace que no se te vaya mucho la mira cuando disparás, distinto a cuando tenés para disparar en automático, pero bueno. El número de la casa es el 68, o el 90. Todas las que tocan son, bueno, M16. Yo las tenía como M4 del Free Fire. Bueno, necesito de corto alcance porque eso también hay que saber fijarse. Saber distinguir cuáles son de largo alcance y cuáles son de corto alcance. Bien, ya hablé con nivel 2. Estas balas las voy a guardar porque me sirven para la metralleta. A ver, creo que eso es todo. Ya luché o no? Por esta casa ya vine, ya subí. A ver, a ver. Creo que va a ser una partida a pie porque no vinimos un auto todavía. Bueno, vamos a aquellas casas. Hola gente, acá estoy de vuelta. Como verán conseguí de corto alcance. Me estoy cruzando a uno que no sé dónde está. Acá está. Parece que era un bot. Bueno, como verán, ese fue mi primer kill. Bien. Bueno, me quedo acá mientras el bombardeo está afuera. Oh, tiene sin cara. Bueno, como les decía, ya conseguí, primero que nada, chaleco del 2. Casco del 2. Como verán, cambié las armas que tenía. Fui consiguiendo más. Me quedé con la AKM y con la UMP45, que son mis preferidas. Bueno, en realidad, esta si puedo, la voy a cambiar. Bueno, veamos. A ver. Recién la kill fue bastante fácil como para no pensar que era un bot. Bueno, voy a aprovechar una de estas latitas para que la vida se me cargue del todo. Ahí está. Y mientras sigo. Quería haber visto un auto por acá, pero no. Bueno, no pasó mucho de la partida. Empecé a escuchar pasos, que eso es lo bueno de tener auriculares puestos. Si es que el juego no se está escuchando es porque tengo los auriculares puestos. Y, bueno, me permitieron poder escuchar al bot o a lo que sea que haya sido eso. Si no era un bot, era una persona más manca que yo. Lo único que me haría falta sería, como ven, una mira, porque tengo la mira holográfica. Esta no me gusta. Esta la pongo siempre en disparo único cuando tengo ahí. Cosa de que no se me vaya tampoco tanto la mira cuando... Ahí puedo escuchar avión. No sé dónde está, pero... Ah, justo bajo mío. Perfecto. Bueno. Escuchar a un avión es bueno como malo. Porque quiere decir que van en todos a por él. Ahí está cayendo la caja. Voy a intentar ir a pie, que es prácticamente un suicidio. Pero bueno. Vamos a ver. Uh, genial. Un botiquín. La granada de humo son fundamentales. Sobre todo si juegas... Opa. Hay dos disparando y no puedo verlos a ninguno de los dos. Bueno, voy a proceder a este muchacho. Y me tiró una granadita. Y ese otro que se presentó ahí. Era un bot de acá de la China. Este muchacho no sé si lo maté o qué. Creo que sí o lo mató el bot. Creo que lo mató el bot. Como todavía no soy un nivel muy alto. Suele pasar... Bien. Mira por tres. Genial. Perfecto. Justo lo que quería. Entonces hacemos así. La gráfica se va. Esta se va. Perfecto. Ya estaríamos. Bueno, esto es arriesgado lo que estoy haciendo. Porque tendría que haberme tirado así en el piso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando esté llegando allá y vea disparos. Vuelvo a activar el video. Cosa de que no sea muy largo. Miren. Acá estoy viendo a uno a lo lejos. Voy a intentar disparar uno. Me hizo gustado usar menos disparos para no revelar tanto mi posición. Pero bueno. Al fin y al cabo lo maté. Creo que era un bot. Igual también. Veamos de qué manera. Bueno, ya está. No voy a tirar el picletazo. Todo porque estoy transmitiendo. En caso de que haya alguien. Vamos a ver qué pasa. Como están cayendo los aviones. Muchísimos. Así que eso quiere decir que va a haber mucha gente armada. Llegando al final de la partida. Auto. ¿Escucharon? Ese sí que no era un bot. Perfecto. Ese sí que era un bot. Creo. Y si no era una persona que entró muy dormida al juego. Porque no podía quedarte parada así. Ahora lo que hago es curarme. Para estar al 100%. Lo bueno es que tengo mirada por 6. Veamos. Perfecto. Aprovecho el auto. Genial. Ahora me estoy dirigiendo a la zona. Gracias Mirko por suscribirte. Y espero que veas esta partida. Sea como sea el resultado. Le quiero dedicar esta partida a Mirko. Que fue la persona que me dijo que me haga un canal de YouTube. Voy a ir todo por el borde. Esperando a que la zona se cierre. Perdonen. Acabo de matar a un muchacho. Se escucha un disparo. Vamos a ver. Veamos que pasa. Por la verdad lo pongo automático en caso de que se venga muy encima mío. Esto es como cuando un león acecha a su presa. Hay que ir con cuidado. Teniendo en cuenta que cualquier movimiento puede ser decisivo. Y sobre todo cualquier ruido. No me voy. A ver, a ver, a ver. Esto es arriesgadísimo. Porque ahí pudo haberme dado un tiro en la cabeza tranquilamente. Lo que voy a hacer es con lo poco que me queda. O no arriesgo y me voy a moto. Sí, creo que voy a hacer eso. Me voy a moto. Rápido, rápido, rápido. Ahora sí. Voy por el borde costeando todo esto. Por favor, mochito, te lo ruego. No te des vuelta ahora. Bueno, veamos. A ver, ¿a dónde puedo ir sin darme vuelta? Ajá. Sobreviví a esa balacera del contingente. Que no sé dónde está. Ah, lo escuché. Me quedan solo dos vivos. Voy a usar toda la artillería de adrenalina. Cosa de que no me maten. No quiero ser presa fácil. En serio, zona segura. Me estás cargando. A correr, se ha dicho. No quiero ser. ¡Gracias por ver! ¡Ven ahí! Bueno, quiero mandarle un saludo a Mirko, suscríbanse a su canal. Yo soy Sherlock Holmes y esta fue mi primer partida. Muchas gracias y hasta luego.